Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Te quiere llamar todavía, porque para él tú serás siempre mía Y quiere correr a explicarte, no quiere entender que tú ya me olvidaste Perdónalo, yo ya le expliqué, pero él no entiende Porque mi corazón no entiende Quiere pensar que volverás a ser, no vas a estar con nadie más nunca Que asegure tú solo serás para mí Porque mi corazón no entiende Quiere pensar que siempre estás de ser, no vas a estar con nadie más nunca Que asegure tú solo serás para mí ¿Qué es lo que uno sesa? ¿Qué es lo que uno sele que hoy cree nuestro amor?